Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión pues estamos con los premios de Barregrounds Ok chavos, bueno pues ha terminado, ha terminado esta temporada y pues ustedes saben que demoran aproximadamente dos días en entregar los premios Ok, entonces, hmm, pueden ver el número ¿no? Bueno, primero comencemos con el evento individual en los campos de batalla, yo ocupé el lugar número 446, hicimos un total de 757 mil puntos aproximadamente en el evento solitario Por lo tanto quedamos en esta posición que, ojo, muy buenos premios, actualmente tenemos, pues nada, de esquirlas de 7 estrellas Hemos estado abriendo cristales, como ustedes saben, hicimos la exploración de Necropolis Y bueno, vamos a reclamarlo, ok, porque vamos a hacer apertura en este video No va a ser una apertura, wow, super wow de bastantes cristales porque no he guardado nada Pero van a ser bastantes, ok, bueno Como alianza amigos, en el evento de alianza ocupamos el cuarto lugar, lo cual es muy bueno la verdad, muy bueno Son bastantes recursos Mmm, sin embargo, por el momento Todavía no voy a reclamarlos, ok, lo voy a mantener por aquí Porque todavía no sé qué selectores voy a escoger Como ocupamos la cuarta posición, podemos escoger tres selectores de categoría 6, ok, catalizador El 25%, entonces Ahorita tal vez comience yo a enfocarme en conseguir mutantes Y eso estaría bueno, porque Tengo pensado subir tal vez luchadores mutantes a rango 2 No sé si Sunspot o cualquier otro luchador, ¿no? A pesar de que tengo una gema de rango 1 a rango 2 todavía Pero bueno Y bueno, lo más importante, ¿no? La posición en la que quedamos en la temporada como tal Quedamos en la posición número 26 overall No fue una muy buena temporada para mí Carecía yo de muchos counters específicos Luchadores científicos rankeados No tenía tantos Que eran pieza clave como tal, ¿no? Si tenía, por ejemplo Spider-Ham en rango 4 A la Silk en rango 4 Pero había luchadores que Querías tener en rango 5, ¿no? Ya sea Spider-Ham o la Silk, etcétera, ¿no? Querías tenerlo en rango 5 Pero pues aún así nos fue muy bien Hubo un punto en el que yo llegué a estar dentro del top 10 también Pero no tuvimos una muy buena temporada que digamos Bueno, entonces Vamos a reclamar estos premios Y pues bueno Sorpresitas chavos, sorpresitas Ok, reclamamos los premios Y pasamos a lo que es la apertura Bueno Ojo, ojo Tenemos una sorpresa Tenemos para abrir otro cristal del Titán Y pues bueno Un cristal también de 7 estrellas, ¿ok? Entonces son dos luchadores Bueno, dos cristales que vamos a abrir en este video ¡Wow! Pero antes de comenzar Les recuerdo Muchos de ustedes deben de haber ya visto Mi apertura de todo lo que conseguimos en Necrópolis Pero les voy a hacer un pequeño resumen aquí Pequeño, pequeñísimo Vamos aquí Ver premios de la misión Ok, les explico En finalización En estos dos cristales Escogí tecnológico Porque intenté conseguir a Shuri de 7 Lo cual no conseguimos Entonces escogimos dos cristales tecnológicos De los cuales en los cristales tecnológicos Nos dieron A Falcon Bueno, Capitán América Sam Wilson Nos dieron Y nos dieron a Rocket Raccoon Entonces nos dieron a esos dos Fue un desperdicio El haber agarrado a esos dos luchadores Entonces mi plan original era Agarrar místicos Guardarlos Y abrirlos Cuando el Juggernaut Fue agregado en el cristal normal De 7 estrellas Pero pues hubo cambio de planes Para intentar ganar tiempo Sobre todo en la misión En la exploración ¿No? Bueno Y aquí En el selector Ustedes lo pudieron ver Terminamos agarrando a Killmonger Porque ya lo tenía yo en rango 2 Pero sin duplica Entonces Fue muy bueno Ok Perdón En el otro En el otro cristal aquí Cristal de Titán Nos dieron a Spider-Ham Lo cual Fue muy bueno Entonces Ahorita vamos a tener la oportunidad De duplicarlo Y pues bueno Todo lo demás Ya vieron que rankeé Al maestro a rango 3 Lo subí a rango 2 también Y Por eso es que nos queda Nada más una gema Para rango 2 Entonces Si Eso es básicamente Lo que conseguimos En Necrópolis En la apertura Que estuvimos haciendo Ok Ah Otra cosa En los cristales Dos cristales de 7 estrellas Que nos dieron también En Por hacer las pasadas De Necrópolis Uno de esos luchadores Fue Mantis Ok Mantis de 7 estrellas Y la otra luchadora Fue Emma Frost Ok Estos son los luchadores De 7 estrellas nuevos Que conseguí en total Uno del cristal del titán Spider-Ham Dos por luchadores tecnológicos Y los otros dos Por las pasadas A Necrópolis Entonces conseguimos Un total de 5 luchadores nuevos Ahora si Pasemos A La apertura De Estos dos cristales Que tenemos Ok Entonces Que quiero amigos Que quiero Primero vamos a abrir El cristal Normal de 7 estrellas No me voy a esperar Lo ideal sería Tal vez esperarnos De aquí a diciembre Para duplicar A Juggernaut Pero hay algunos luchadores Que sinceramente Quiero yo duplicar Uno de ellos Es Atuma Ok Atuma ya está En el cristal básico Me gustaría duplicarlo Porque ya lo tengo De 7 estrellas Me gustaría duplicar A Ebony Mau A muchos luchadores Que tengo de 7 estrellas Todavía me gustaría Duplicarlos Sunspot sería Otro luchador Que me gustaría Y pues bueno Así que vamos a ver Vamos a ver Que nos dan O conseguir A Shuri Por favor Una redención Redemption Crystal Redemption Necesitamos Chavos Porque no tuvimos Una grandiosa apertura La verdad En mi exploración De Necropolis No nos fue Tan tan bien La verdad Aunque Chanchito Fue súper bien La verdad Me gustaría duplicar A Mr. Negativo Que ya lo tenemos También de 7 estrellas Les digo Son muchos luchadores Los que están aquí En el pool básico Que me gustaría obtener Entonces se detuvo solo Porque estuvimos Muy parlanchines Y vamos a ver ¡Ay! ¡Párate ahí! ¡No! Ya está por 60 Amigos No puede ser A uno de Shuri Me pasé por uno de Shuri Y a uno de subirle 20 niveles A mi Chaves En rango 2 No puede ser Por 60 O sea Es bueno Joe Fixit De hecho Ya porque está Por 60 Amigos Podría ser Una opción Para rango 2 Futuro Futuro rango 2 No estaría mal Joe Fixit Es muy bueno Va a ser útil Y es un tanque También en Battlegrounds Entonces Tal vez Podría yo llegar A subirlo a rango 2 Aparte de que Sé utilizarlo Muy bien Guaj Guaj Bueno Va Se viene Fotón Amigos Fotón sería Otra luchadora Que me encantaría Tenerla de 7 Estrellas Pero La prioridad Aquí amigos Es Juggernaut Tratar de duplicar A Juggernaut Aquí en este cristal De una vez Por todas O Que se nos duplique El chanchito O Fotón O sea Eso es lo que queremos Cualquier otro luchador Que venga Que venga uno bueno No queremos a Coloso Por favor Y Tampoco quiero a Jabari Ok Entonces Cualquier otro luchador La verdad Viene bien Así que Ah Se viene chavos ¿Vendrá el cine o no? Ah No quiero abrirlo amigos No quiero abrirlo Por favor Por favor Por favor Ah Juggernaut Salió primero Güey Venga Buenas vibras Buenas vibras Kabam no nos dio Buen luchador De 7 estrellas Bueno Jugfixit No es malo Es verdad Pero Este lo voy a parar Yo amigos Así que no vamos A hablar mucho Vamos A ver Duplica de Warlock Sería increíble Silk Oh Sí Que bueno amigos Oh Que bueno Que no subía Mi Silk A rango 5 Mi Silk Quedó en rango 4 por 200 Pero ahí está bien Guau Que buena Que buena amigos Me siento satisfecho Y ahora Estoy en un dilema Porque estoy cerca De subir A rango 2 A un científico Si quiero Porque estoy Estoy con 3 catas Al final No terminé subiendo Ningún luchador científico A rango 5 Entonces Podría Orillarme Tal vez A subir A la Silk A rango 2 Naturalmente Y con la Gema Tal vez Subir a Yo Fixit Dos luchadores Científicos A rango 2 Quizás Guau No me esperaba Que me dieran Fue Sinceramente No me esperaba Que me dieran Así De 7 estrellas Amigos Y ahora Con esto Ya tenemos Una colección De 45 Luchadores De 7 estrellas Amigos No tenemos Tantos Duplicados Los luchadores Duplicados No se Si puedo Filtrarlos Aquí Creo que No se pueden Filtrar Por duplica ¿Verdad? Habilidad singular Ahí está Vean Nada más Cuantos luchadores Duplicados Tenemos Nada más 6 Nada más 6 luchadores Duplicados De 45 O sea Tengo 39 Luchadores De 7 Sin duplica Y solo 6 Se nos han podido Duplicar De los cuales Chávez Está por 20 Creo Si Una vez Duplicada Una vez Duplicado Hulk Una vez Duplicado Gambito Una vez Duplicado Killmonger Que lo escogimos Una vez El Dragon Man Y 3 veces El Joe Fixit Me sigue Me sigue Por todos lados Joe Fixit Amigos Entonces No sé Tal vez Podamos Subirlos Subirlo a él A rango 2 ¿No? También Igual y tal vez Me llegue a dar prestigio Ya lo voy a checar Luego Entonces Pues sí amigos Cuéntenme ustedes Qué tal les fue En su apertura Consiguieron un buen Luchador o no Yo la verdad Considero que Silk Acertado Así 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 se nos Wow Qué locura Así se ve nuestro Nuestro Luchadores De 7 estrellas Qué locura Qué dilema Qué Suba rango 2 Spider Ham O Silk O Joe Fixit Qué será amigos Estoy en un dilema Bueno Esto ha sido todo por el video amigos Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la caparita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Nos estaremos viendo A la próxima amigos Cuídense mucho Bye Bye